El programa de alimentación escolar en el Guaviare continúa con la entrega de raciones a miles de niños y jóvenes que están inscritos en las diferentes instituciones educativas. Desde el inicio de la pandemia y hasta hace muy poco, las entregas del programa de alimentación escolar PAE fueron raciones para preparar en casa. Pero actualmente, este operador espera las indicaciones de la Secretaría de Educación del Guaviare para ajustarse a las nuevas directrices del orden nacional. La ración para preparar en casa es un paquete básico alimentario, unos alimentos básicos que tiene una canasta familiar que se entregan de acuerdo a la modalidad de estudio en casa. Para las familias beneficiarias, la alimentación en casa tiene ventajas, pero al regresar a clases presenciales esperan que se siga garantizando la calidad de los productos, ya que en el año 2020 el PAE Guaviare fue destacado por el Ministerio de Educación. El paquete que uno recibe, pues uno lo prepara ya en la casa a la manera de uno, pero referente a lo que en el colegio, lo que le dan es una minuta ya más concentrada, porque ya le dan muchas cosas aparte de lo que el paquete nos dan, porque ya se utilizarían verduras y frutas. Actualmente hay un promedio de 8.800 beneficiarios que están distribuidos en los cuatro municipios del departamento del Guaviare, tanto en la parte urbana como en la parte rural. Para garantizar el bienestar de los colaboradores y beneficiarios del PAE, este programa ha tenido que extremar los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia COVID-19. En este momento la atención es de forma mensual y los medios de comunicación que se utilizan, las redes sociales, los canales de la gobernación, de la Secretaría de Educación y canales informativos locales. Los beneficiarios PAE deben estar debidamente matriculados en el sistema integral de matrícula CIMAC y de esta forma los estudiantes son focalizados de acuerdo a los criterios establecidos por el nivel nacional. Este año el PAE Guaviare espera las directrices frente a las clases presenciales, porque su objetivo es continuar con la entrega de alimentos de calidad para los niños y jóvenes de este departamento. Desde San José del Guaviare informó Julio Ernesto Velázquez Arango para Enlace 13.